Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Rubin10 y el día de hoy les traigo lo que vendría siendo una figura de Choc Rock Bueno, en realidad no, ya pudieron haber leído en el título y efectivamente la versión Omni Kicks Armor de Choc Rock Así que el día de hoy vamos a hacer un unboxing de esta figura, vamos a echarle un vistazo y luego posteriormente vamos a compararla con su figura básica La verdad encuentro que esta es la mejor figura o de las mejores figuras que pudieron haber sacado de Omni Kicks, la versión de Choc Rock Por lo que ahora simplemente hay que esperar y antes de todo dejen de decir que no se pronunciará Choc Rock Porque para mí es Choc, aunque parece que es Choc, no sé, no lo entiendo El caso es que bien, podemos ver por delante y antes de seguir, algo importante A continuación empezará la nueva temporada de lo que vendría siendo figuras de 20 y es que esta vez serían las Omni Kicks Cannonball y Choc van a ser las primeras y posteriormente las Fuego, Diamante y las que siguen obviamente Así que bien, en primer lugar podemos ver por la parte delantera que está el nuevo Artwork de Choc en su forma Omni Kicks Los detalles, podemos ver que tiene un código, que por cierto ya les dije en el video de la caja de Omni Kicks Que voy a estar sorteando de estos códigos, así que ustedes van a poder ganarse de estos códigos Simplemente tienen que hacerlo aquí abajo en los comentarios y descargar la aplicación de Ben 10 Héroes Por la parte delantera nada distinto a lo habitual, salvo el nuevo reloj El nuevo reloj con la llave Omni Kicks Por abajo nada nuevo, lo mismo de siempre Y por la parte trasera podemos ver lo importante Podemos ver lo que dice aquí, que es la pequeña descripción de la temporada 4 En cierto modo, la línea de figuras de la temporada 4 Y aquí una pequeña descripción de Omni Kicks Choc Así que bueno, ya saben que esto lo traduzco habitualmente Así que lo van a ver traducido en la pantalla Luego podemos ver abajo la otra línea de figuras Ya contamos con estas y nos faltarían simplemente dos Omni Kicks y Bash Mode Pero estas apenas lleguen a mi país, las compraré Sin nada más que alargar, vamos a proceder a abrir el paquete Y aquí tiene el código de Ben 10 Héroes Esto, no sé si lo distribuyen con esto en Latinoamérica Pero aquí podemos ver que dice Ben 10 Héroes, un épico juego de Ben 10 Y por la parte trasera podemos ver el código Que por cierto, ya está usado Así que no lo ingresen porque no sirve de nada Y eso sería Desconozco si es un folleto que se abre o simplemente es una hojita Y efectivamente creo que es solo una hojita Voy a corroborarlo ahora que esto no se abre del todo Creo que es solamente una imagen Si es una imagen, nada más Voy a dejarlo en la bolsa porque no es fácil sacarlo Y ahora viene la cereza Lo importante, lo bonito, lo lindo Vamos a dejar la caja por un lado Porque ya saben que las cajas las guardo entre comillas Y aquí está, Omni Kicks Choc Omni Kicks Choc Rock Y no tengo con que abrirlo Creía que no tenía con que abrirlo Pero tengo estas super tijeras épicas Así que vamos a proceder a abrir a Choc Y poder sacarlo de su prisión plástica Porque nadie merece estar encerrado Todos merecemos nuestra libertad Así que Choc tendrá su libertad también Ya les sacamos todos los protectores O sea, los litros protectores Y vamos a sacarlo del empaque Vamos a dejar el empaque del otro lado Y vamos a tener la figura aquí Me encanta Está muy brutal Miren, cuando yo recién la vi Dije, no, tiene las piernas de pollo No, está genial No me gusta No la voy a comprar Y miren, aquí me tienen comprándola Bueno, en mis manos, mejor dicho Primera impresión El material Es distinto a las anteriores Es como un material más liso No sé si más económico o más caro Pero es distinto el material El tacto con esta No es lo mismo Y en segunda No son articulaciones rígidas Como lo eran antes Son articulaciones más suaves 360 en la cabeza Arriba y abajo muy leve 360 en los codos, obviamente Perdón, en los hombros Y en los codos también Tiene articulación en la cintura Tiene articulación en las piernas Y en las rodillas Y en la mano También tiene articulación en la mano No se puede girar completamente por esto Pero tiene articulación en la mano Sí, los encuentro más blandos de lo habitual Más suaves No tan No tan Tiesos como podrían ser las anteriores Porque miren Es como más Bueno Pero yo la encuentro bastante linda El diseño está bien Tiene la energía de shock Tiene esta armadura, obviamente Por atrás podemos ver esto Está pintado por atrás O sea, está hecha No dejaron el color plano Sino que Separaron el color Y eso es algo Que se agradece Pero lo que noté Es que Playmates nuevamente Está cayéndose con las pinturas Si se fijan aquí Que esperen que enfoque Se corre la pintura Por ende No está totalmente Óptima Como lo habían mejorado Porque en esta No ocurre eso Pero bueno Supongo que eso será Mejorando con las siguientes waves Entonces Eso Una comparación O sea Es La misma figura Simplemente que Tiene La armadura puesta Encima Nada Ninguna otra cosa Creo que es levemente Más grande Esta figura Que la de shock Pero leve Muy leve Y algo curioso Es que aquí shock Tiene las piernas muy grandes Y aquí las tiene Muy delgadas Entonces eso es algo Bastante extraño Y lógico Un poco Porque al final Es la misma Pero con armadura El reloj Ya saben Se vuelve verde Y se gira Y bueno La pintura De las Omni Kicks No favoreció tanto Como Lo hacían anteriormente Si tuviera que elegir Si comprarlo o no Obviamente la he compartido Porque es muy linda Me gusta bastante Y es posible Que es Lo mejor Que tiene Playmates Y es que por eso Le ganó a Bandai Pero bueno Esta ha sido la review De Omni Kicks Shock Espero que les haya gustado No olviden dejar Su me gusta Compartirlo con las personas Que quieran Ver esta figura O si tienen duda En comprarla o no Yo la encuentro Bastante bonita Bastante buena Tiene articulaciones Está pintada Tiene pequeños detalles De pintura Pero no es tan grave Y bueno chicos Este ha sido el video Nos vemos La próxima vez que sea Hora de ser héroe Muchas gracias por ver este video Y espero que si hayan visto Esta figura O sea esta review Y quieran comprar la figura Finalmente hayan decidido Comprarla Ahora si Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós